Bienvenidos a otro video aquí en el canal del mochilongo Ahora si iniciamos el video El dia de hoy les traigo un unboxing algo interesante Es algo que a muchos de nosotros nos va a interesar para poder mejorar mas nuestro contenido en youtube Y como muchos saben algo muy importante en los videos es el audio Que te escuchen bien Así que nuestros amigos de KimaFoon nos enviaron esto Un micrófono inalambrico que vamos a estar probando el dia de hoy A ver que tal va Veremos sus ventajas y sus desventajas Pero lo mas importante valdrá la pena Vamos a verlo Veamos primero la caja Dice que es 2.4G wireless transmission Dice que tiene transmisión inalambrica por 2.4G Es recargable y reusable Emparejamiento automático Y compatibilidad con red La parte atras dice que si tienes alguna pregunta Alguna duda Sobre pues sus productos Puedes contactarte a este correo que te dan Para servicio a clientes Bueno, vamos a abrirlo rapido Vamos a cortar los sellitos que tienen de garantia Y... Voila Viene como con una cartita hacia el consumidor Hacia el comprador En el cual nos agradecen por comprarlo Y lo del correo electrónico también Por si tienes algún problema Nos viene un manualito Que ahorita nos vamos a leer rápidamente Para ver como conectarlo de manera correcta Y ahora si el producto Tenemos varias cosillas por aqui que les voy a ir mostrando Lo primero que tenemos es un adaptador Que es para laptop Bueno por aqui lo indica que es para Dividir la señal del micrófono a de audífono Aquí lo tenemos Es de la entrada 3.5 No se si alcanza a ver muy bien Puede ser algo bastante funcional Ahora nos vamos con el cable para cargar Que es USB a micro USB Que se divide en dos Ahorita vamos a ver bien como funciona esto Ahora nos vamos con esta bolsita Lo cual son dos filtros como antipop Para el micrófono quiero suponer Y tambien un convertidor de mini plug a plug normal Nos vamos a algo muy importante Lo cual son el transmisor y el receptor El cual los tenemos aqui Se ven interesantes Ahorita los vamos a analizar mas a detalle Uno tiene la entrada hembra Y el otro tiene la entrada macho Vamos a ver ahorita como se funciona Y tenemos ahora dos micrófonos diferentes Uno que es una especie de lavalier El que muchos utilizan para la televisión Para muchos programas En el cual te lo pones aqui Es algo sencillo Creo que es el que mas vamos a utilizar Y nos vamos con un segundo micrófono El cual es una diadema A diferencia del otro este lo pones aqui Como si fuera call center O como si fuera Britney Spears En un concierto Aca de presentador normalon No se puede ser Puede servirte para muchas cosas Y por ultimo no habia visto otro convertidor Que es para celular El cual tambien te divide la señal del audifono Y del micrófono Esta cool Y antes de arruinar todo Y ponerme a experimentar por ahi Voy a leer el manual Asi que ahorita vengo Momentos despues Y bueno aqui tenemos algunos de los elementos Y voy a explicar rapidamente como funciona Tenemos dos dispositivos importantes El cual es el receptor Y el transmisor En este aparato de aqui Es donde vamos a conectar el micrófono Y este aparatito Va a estar conectado A este otro De manera inalambrica Ahora Este aparatito de aca Debe de estar conectado Al dispositivo Que va a grabar el audio Como por ejemplo Puede ser tu computadora Tu laptop Celular La camara O cualquier dispositivo Que acepte esta entrada de mini plug O plug de 3.5 O si utilizan un equipo mas profesional O que acepte solamente plug de 6.5 milimetros Tenemos este adaptador El cual podemos colocarlo Y listo Asi de facil Como les dije Este paquete viene con dos micrófonos Uno que es de diadema Y otro que es de solapa De corbata O simplemente asi de chicharito Como le dicen algunos Y ambos vienen con sus dos filtros anti-pop Y de todas formas Te vienen otros dos extras Por si acaso El cable para cargar los dispositivos Es USB Y lo que mas me gusto Es que vienen dividido En dos cables Para poder cargar El receptor Y el transmisor Al mismo tiempo Eso la verdad es muy bueno Como conectamos estas dos cositas Simplemente tenemos que Prenderlos Prendemos el transmisor Y prendemos el receptor Y listo Ya estan emparejados Y practicamente Ya estan totalmente funcionales Aquí en el transmisor Aparte de El boton De encendido y apagado Tenemos un boton Para bajar Y subir el volumen Lo cual tambien se agradece bastante Este ganchito de aqui Es para ponerselo Al transmisor Y poder enganchartelo En la ropa O en algún lugar Para que no se te caiga Y listo Asi de sencillo El micrófono Que estan escuchando en este momento O el audio Que estan escuchando en este momento Esta grabado con el micrófono Que casi siempre utilizo En todos mis videos El cual es un micrófono De escopeta Que conecto directamente En mi camara El cual es un Rode Asi que es momento De hacer varias pruebas Voy a cambiar los micrófonos Y voy a ponerlos de Kimafun Vamos a hacer pruebas Con ambos micrófonos Grabando directamente En la camara Asi que empecemos Con las pruebas Momentos mucho despues Y bueno ya estamos probando El micrófono De solapa O de chicharice Como le digo yo Estuve haciendo unas pruebas Antes de grabar este pedacito Para ver que tal se escuchaban Y la verdad Creo que me impresiono Es un sonido bastante bueno Y aceptable para su precio Que tranquilos Al rato vamos a hablar de eso Que yo se que tal vez No es el sonido Mas hermoso Y angelical Y sobre todo Con mi voz culera Pero que a su vez Es un sonido bastante aceptable Poniendo la comparacion Con otros micrófonos Que he visto Escuchado Y que he probado un poquito La verdad este No pide mucho A los demas Tienen un muy buen desempeño En el tiempo que lo llevo probando Por ejemplo Ultimamente he estado en contacto Y he escuchado bastante Como funcionan estos Rode Los cuales son muy buenos La calidad es muy buena Y todo Pero elevan muchísimo su precio Y la verdad Que el rendimiento de este micrófono Y que es como dos veces más barato Que el Rode No lo se Dime tu ¿Vale la pena o no? Pero bueno Es hora de conectar el segundo micrófono El que es de diademita Y bueno ya tenemos el segundo micrófono Ya instalado Que es este de diademita Así como el de Britney Spears O el de Michael Jackson Cuando están bailando Y cantando al mismo tiempo acá Bien sabrosongo Si quieren verme bailar Y cantar como Britney Spears Y Michael Jackson Acá con este micrófono mamalón Dejen su like Y comentenlo Probablemente nunca lo vaya a hacer Pero pueden intentarlo Ese también lo puedes mover A alejar Acercar un poquito más Y todo Es la verdad Bastante funcional también El sonido Siento yo que es Algo diferente Al primer micrófono Pero ambos tienen Una muy buena relación Y un muy buen sonido Con este micrófono Me siento como en programa De bajo presupuesto De sábado Por la mañana Bienvenidos a Sabadaso Aquí con su presentador Oficial Y preferido Moch Yeah Y ahora que opinan ustedes Del sonido Dejenlo en los comentarios Como ya les dije Creo que son una muy buena solución A muy bajo costo Para poder tener Un sonido Un poco más controlado Cabe mencionar Que obviamente Esos micrófonos También te pueden servir Para grabar en exteriores En lugares abiertos Pero creo que es obvio Que vas a tener Un mejor resultado Un mejor sonido Si lo tienes en un lugar Controlado En un ambiente controlado En el cual con estos micrófonos Tu puedas desplazarte Y moverte Y también poder configurarlo Agregarle filtros En edición Y todo ese tipo de cositas De las dos maneras Creo que te puede funcionar Bastante bien Y como ya les mostré Vienen adaptadores para todo Hey bro Adivina que Ya tengo mi micrófono Para hacer coreografías Y bailar Mientras cantamos Shushis Quiero bailar Vamos a poner la cámara En un lugar Estratégico Full Y así podemos dar Ahora un house tour Bien mamalón En un futuro Así que dejen su like Aquí estamos Como a un metro De distancia A unos tres metros De distancia A unos cinco metros De distancia Creo que ya demostramos Que la verdad funciona Bastante bien ¿Verdad? Volveré a poner El otro micrófono El del chicharito Y bueno El precio Kimafun cuenta con diferentes Como paquetes En el que me enviaron Es un paquete En el que viene Dos micrófonos El de chicharito Y el de diadema Hay otros paquetes En el cual vienen Dos de diademas O incluso dos de chicharito También recalcar que no solamente sirve para voz También puede servirte para instrumentos musicales Y entre otras cosas Lo cual también me gustaría probar Microfonear un instrumento musical con esto Y también utilizar los receptores inalámbricos Para eliminar más cables en escenario Oh Bastante interesante Luego los voy a probar Les voy a dejar varios links en la descripción En el cual pueden ver diferentes paquetes Pero prácticamente te va a costar alrededor de 100 dólares El kit Un precio bastante aceptable Lo cual lo hace un micrófono calidad-precio Costo-beneficio Y listo Así de fácil gente Estos micrófonos Kimafun Van a ser especiales e ideales Para las personas que van iniciando En la creación de contenido O las personas que quieran mejorar Su calidad de audio Todo esto Sin tener que desembolsar mucho dinero Para obtener buenos resultados Los voy a empezar a utilizar En varios de mis videos Que sean dentro de casa Para que los sigan escuchando Y que vean que tal rinde Así que les dejo los links en la descripción Gracias a los de Kimafun Por enviarme estos productos Para que los pueda revisar Y decir mi opinión Pero también la opinión de ustedes Cuenta mucho Así que quiero que me dejen En los comentarios que opinan De estos micrófonos Si se los comprarían O si no se los comprarían Los voy a estar leyendo Recuerden que tenemos La tienda de Segeek Para las playeras mamadísimas Link en la descripción Síganme en todas mis redes sociales Y hacemos streams En Twitch todos los días Así que Pues nada Nos vemos en un siguiente video Gente espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Nos vemos Bye Chau